Hola a todos y todas, hoy os traigo el arreglado de un libro, en este caso es Play de Javier Loescas, la primera parte de una trilogía. Bueno, deciros como en otros vídeos que si me veis la nariz aislada es porque la he tenido rota, así que me disculpáis, pero está volviendo a ponerse en su sitio. Y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, es de la editorial Montena, tiene 509 páginas, es tapa blanda con sobrecubierta y bueno, como siempre os voy a ir de la sinopsis y os digo mi opinión. Dice, nadie diría que Leo y Aarón son hermanos, el primero es presumido y ambicioso, el segundo tímido y reservado, pero ambos desean algo. Mientras Leo sueña con hacerse famoso a todo a costa, Aarón no deja de pensar en cómo puede recuperar a su novia, quien, tras ganar un concurso y convertirse en una estrella mundial, se ha vuelto inaccesible. Un día osmeando en el ordenador de su hermano, Leo descubre que Aarón tiene un talento desbordante para la música y que ha compuesto y grabado varios temas que no tienen nada que envidiar a los hits más populares del momento. Sin meditar las consecuencias, Leo decide darlos a conocer por internet y muy pronto el fenómeno Play será fin, el nombre que le ha puesto el canal de YouTube está ya por toda la red. A mí es un libro, como os decía, es el primero de una saga y es un libro que sí que me ha gustado, pero noto que tiene muchas carencias. Por ejemplo, los personajes no los noto para nada cercanos, en todo caso quizás un poquito más a Aarón, pero para nada los veo que me hayan transmitido nada. Por otra parte también lo que es el mundo discográfico nos representa de una manera que es fulminante, que es lo peor de lo peor y que para nada creo que tenga que ver con la realidad. Sí que puede tener parte de razón, pero no creo que toda. Sí que es un libro que me leí rápido ya que la historia que tiene es subreciente, está bastante bien, es decir, las tramas de diferencias entre hermanos, los distintos amores que tienen los dos, las diferentes formas de ver la vida, eso sí que es lo que me ha gustado del libro y por eso le di un 3 de 5, si no se hubiera llevado mucho, mucha menos puntuación. No es que me llame a leer la segunda y tercera parte que serían show y lead, pero bueno, no descarto igual en un futuro leerlos, pero de momento no. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.